Música Cuidase usted tu amor, reina de Madrid Nunca ha sido un padre, aunque a un raro Cuélguese de aquí, en controlador Quien se siente un travo, es un ser pintor Pero antes de bailar, si no le importa Dispense que la falta no le importa Lo que quiere usted, diga la verdad Es lustirla en agua y en plancha Y ahí está Música Parece que va a brindar con un corazón Si señor Es verdad Música 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 Estás aquí, siéntese, muchas gracias, no hay de qué.